Aquí tenéis mi juguetico nuevo. Esto sirve para hacer uniones de dos maderas. Se llama engalletadura. De la marca Angel. Tiene una potencia de 800 y 90 vatios. Tiene una angulación de 0 a 90 grados. Y esto es una maravilla. Sistema de aspiración. Y esto después lo probaremos. Una profundidad de pieza de 0, 10 y 20 milímetros. Esto es una maravilla. Nuevo juguetico.